Hola gente, ¿cómo están? Me da mucho gusto verlos por acá nuevamente listos para una sesión de entrenamiento. Una sesión que como el nombre del título lo dice, es para que no nos demos por vencidos. Ya está por acabarse el año, pero esto no se acaba hasta el último minuto. Entonces, vamos a darle con esta sesión de entrenamiento de 8 minutos. 45 segundos de trabajo por 15 de descanso. ¿Y qué es lo que va a ser esta sesión? Esta sesión, si la hacemos 4 veces seguidas, que es un total de 40 minutos aproximadamente, vamos a quemar entre 300 y 350 calorías. Acuérdense que para quemar grasa abdominal, para bajar de peso, tenemos que tener un déficit calórico al final del día. Entonces, para llegar a nuestra cena de Navidad, a nuestra cena de Año Nuevo y poder atascarnos, tenemos que tener un déficit para que al final del día esto se compense e iniciar el 2021 de manera fit, de manera no tan gorditos como normalmente acostumbramos. Vamos a quemar calorías con esta sesión de entrenamientos. Así es que no se den por vencidos, vamos a darle, a darle con todo que hubo. Vamos a hacer el entrenamiento, ¿no? Vamos a hacer el entrenamiento. 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 Vamos a hacer tal controlar esta sesión. Pequeño, vamos a hacer una leitura. Vamos a cenar. Vamos a hacer el entrenamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!